¡Suscríbete al canal! Comienzo preguntándote exactamente esto. ¿Cuál es la importancia de ser un soñador, como tú muchas veces has dicho? Bueno, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho estar aquí. Yo creo que uno nunca debe dejar de soñar. Es lo único que te mantiene activo, te mantiene vivo, te da como la luz esa necesaria para uno seguir, a pesar de las dificultades que puede tener en el camino, a pesar de los tropiezos. Es una sensación para mí importante. Es algo que marca a mi vida. Siempre soñar, pensar. Cuando te hablo de sueños, son sueños basados en un realismo. Tampoco se trata de soñar con el cosmos, ni con cosas que no existan. Pero es como proponerte en la vida cosas que te ayuden a tomar impulso. De hecho, mi última película habla de los sueños. Era algo que quería no solamente tenerlo yo, sino transmitírselo a la gente. Y quizás por eso es que siempre digo eso. Y sin embargo, esta última película de la que nos hablabas, que por supuesto tienes que ser soñador, imagino, para poder trabajar en cine y también para transmitir sueños. Porque al fin y al cabo el cine se trata de eso, de transmitir emociones y de hacer que la gente se desplace a otros momentos. Y hacerlo también es un sueño. A ver, toda esta profesión mía y hasta cierto punto algo de la tuya, son profesiones que requieren de muchas ganas y de muchos sueños. El cine es un mundo muy complicado, que se tiene que atravesar por muchos caminos, por muchas puertas, por muchos sitios enredados. Y se necesita de deseos, y yo le digo, vamos a decir que le digo de deseos de soñar para poder lograr hacer la película. Y además, en este caso específico, sin embargo, la idea era un poco hablar de los sueños. Bueno, el pretexto era, bueno, una anécdota aparentemente simple de un niño, pero la intención, no sé si la habré conseguido, es hablarle a los seres humanos en sentido general sobre eso, que yo creo que es importante. El mundo está viviendo momentos difíciles, cada uno con matices diferentes, cada uno con situaciones diferentes. Yo creo que es, más que nunca, se impone la necesidad de no perder la fe en lo que se hace. Eso está claro, nunca hay que perderla. Y mencionabas un punto importante en tu cine, que son los niños. En tus dos largometrajes has participado, has trabajado con niños, y no solo con uno, con muchos además, con muchos. ¿Cómo te llegó esta manera de hacer cine trabajando con niños, que imagino que para un director no debe ser fácil dirigir a niños? Mira, a veces las cosas llegan por azar. Realmente, hace muchos años yo estaba preparando mi opera prima, ¿no? Y te comento que nunca fue con niños. La primera película es una propuesta, casi que me hacen o me sugieren como idea, me la sugiere Silvio Rodríguez. ¿Leontina? Silvio Rodríguez. No, y Sin Embargo. Ah, hablamos de Sin Embargo. Y Sin Embargo. A ver, hay una compañía teatral en Cuba que se llama La Corbenita, que es una compañía que hace teatro, pero con niños. Y ahí hicieron una apuesta a la cual me invitaron a mí y a un grupo de amigos a ver la obra. Estando viendo la obra, a mí me conecté mucho con lo que estaba diciendo la obra, ¿no? A pesar de que la propuesta de ella es una propuesta mucho más infantil y estaba bajo la concepción teatral, por supuesto. Y me quedé como pensando en la idea. Y casualmente, en esa misma función estaba el ministro cubano de la cultura y estaba también Silvio Rodríguez, el cantautor. Y coincidentemente, todos llegamos como a la idea o al sueño de que eso podría ser suena película. Y bueno, comencé entonces a trabajar en el proyecto, en el guión, estuve mucho tiempo en eso, hasta que finalmente se maté de eso. Diría que es como el azar que me puso en ese camino. Ahora, la experiencia de trabajar con niños. Mira, yo había tenido otras experiencias de trabajar con uno, con dos, pero en esta ocasión trabajé con 300. Y es, a ver, no sé si encuentro como el término exacto. Es difícil, pero más que difícil, es laborioso. O sea, lograr que un niño no deje de ser niño. Y además, se plantea ante una cámara, como estamos nosotros ahora, y diga lo que tú pretendes que diga y transmite una sensación, es lo más complicado. Y eso entraña mucho esfuerzo, mucho mecanismo, o buscar como soluciones para que él no se canse o para que le parezca divertido lo que está haciendo. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? En el sentido general, lo más complejo es conseguir eso, conseguir que los niños nunca dejen de ser niños. El segundo proyecto fue más complejo. Tenía muchos más niños, eran en escenarios reales, cerca del mar. Había que cuidarlos, que no se bañaran, que no se tiraran al mar porque era un peligro. En fin, fue muy complicado. Te tengo que decir lo que dice todo el mundo. Es mi trabajo, pero es el trabajo de mucha gente. O sea, yo tuve que contar con más de 15 personas que me ayudaran a controlar a aquellos muchachos y que los mantuvieran entretenidos para poder conseguir... Sí, por supuesto. Para poder firmar, porque realmente era muy complejo. Los rodajes, todo se sabe, son rodajes de 12 horas, 10 horas de trabajo, que para un profesional como nosotros es difícil. Te puedo imaginar para un pequeño de 8 años, 9 años. Él no entiende nada. Las dos horas quiere irse, o quiere tomar helado. Entonces, ¿cómo solucionar el asunto? Por ahí va. Yo creo que lo más difícil es eso, es la complejidad. Es la complejidad, ¿verdad? Tú eres un director cubano que ha trabajado no solamente en cine. El cine quizá es esta última faceta que hemos conocido de ti, Rudy, pero también has trabajado muchísimos años en televisión, con series muy populares. Pues, por ejemplo, en el caso de Diana, es una serie que fue incluso, pues llamó mucho la atención por mostrar una realidad de Cuba que quizá no se había mostrado antes en televisión. La misma protagonista pertenecía a la clase más pobre, en los barrios marginales de Cuba. Dime, ¿cómo afrontas tú como director este reto de comenzar a mostrar una realidad que hasta entonces en la televisión cubana no se había mostrado tal y como es y que no deja de ser también algo que existe en las calles? Mira, a ver, ¿cómo te comento el asunto? El tema está que siempre se ha visto en la televisión como un medio peyorativo, digamos, un medio de entretenimiento hasta cierto punto y te hago así con las manos, como acotando el término de tonto. Y yo siempre he visto en la televisión, o por lo menos en Cuba, la posibilidad de que la televisión no solamente sea eso, que entretenga, que divierta, sino además la posibilidad de hacer determinadas cosas que puedan tener algún valor creativo, artístico. Yo me formé en la televisión, yo soy hijo de un actor que hizo mucha televisión y entonces desde niño yo estaba en los estudios, esa era quizás la etapa de mis vacaciones más divertidas, me iban las firmaciones a montar caballos, a disparar con las armas. Y le tengo un gran amor a ese medio, a pesar de que quizás no es tan artístico como puede ser otro medio del cine. Entonces, desde mi primera serie, que fue en el año 99, 2000, doble juego, me di a la tarea de replantearme el medio como una posibilidad de decir lo que yo quería decir. Y una de las cosas que quiero decir es tratar de que la gente, sentado en su casa con un café y con los pies quizás más cómodos, pueda ver también determinadas cosas que lo hagan pensar. Y eso es lo que he intentado hacer, abordar una realidad, polemizarla, tratar de darle un cierto nivel artístico hasta donde sea posible. Y han sido todas mis series, mis trabajos, que tú has dicho una cosa que es verdad, y aunque fea que te lo diga, han sido series muy polémicas, muy polémicas, de debates en la calle, de debates en televisión, de mucha prensa, de crítica, a favor y en contra, pero eso es lo que más me divierte. O sea, el hecho de que movilice algún criterio, algún pensamiento, alguna opinión en contra o a favor, eso es lo que más me divierte. Y la televisión también cubana te lo permite, eso es una cosa importante. La televisión cubana es una televisión bastante personalizada, o sea, las cosas que se hacen en sentido general, todos tienen un sello de identidad de cada una de las personas. A mí nunca nadie me ha dicho que lo que hago o lo que he hecho no lo he podido hacer, ni tan siquiera me lo preguntan antes de hacerlo. Y es un baluarte que yo he usado, inclusive no solamente en términos de contenido, sino también en términos de propuestas estéticas. Diana, por ejemplo, es una propuesta que entre su polémica, entre lo que desató como polémica, estaba su realización. Era un concepto muy de videoclip, muy de dogma 95. Y entonces esa estética se le impuso a la serie, salió un horario donde la gente espera la clásica telenovela, donde el muchacho se enamora de la muchacha, y eso produjo un rompimiento, te repito, complicado, ¿no? Pero estoy feliz, o sea, y lo próximo que haga para la televisión también iré por ese camino. Creo que para la televisión se pueden hacer cosas. De alguna manera has marcado tu sello, ¿no?, con ese tipo de, esa manera de hacer televisión. Y incluso... Déjame comentarte algo. Dime. Hablar de sello es muy difícil. El día que uno hable de un sello propio es porque ya no va a ser más nada. Yo creo que yo lo que he estado caminando es una manera de identificarme con lo que hago. Porque cuando tú dices, Fulano tiene un sello, es como que él hace las cosas de una sola manera. Y yo trato de reinventarme constantemente, hacia que o menos diferente, por tanto, una cosa no tendría mucho que ver con la otra, aunque estoy yo en el medio. Porque yo cuando, al menos yo, cuando veo un sello en una persona es porque realmente ha encontrado su propio estilo, y es algo muy de loar, ¿no? Porque ahí están, por ejemplo, grandes cineastas, ¿no?, que cuando ves una de sus películas no hace falta ni que te digan quién es el director, porque ya lo identificas por ciertas maneras de hacer que tú ya conoces como espectador. Y eso me parece lo más difícil y por eso son tan pocos los que en esta industria llegan a lo más alto, seguramente. Es difícil. Seguramente, ¿no? Es bien difícil. ¿Cuáles son los retos principales que tiene un director hoy en día para hacer cine en Cuba? Poder firmar. Yo creo que ese es un reto que tienen todos los directores de cine del mundo. O sea, poder firmar. Poder firmar. Yo ahorita te decía que no es algo que tú consigues solamente comprando una cámara. O sea, el mundo de la industria del cine y hasta de la televisión es un mundo muy complejo, lleno de factores, de incisos, de puntos. Y entonces eso es lo que más labor te lleva. O por lo menos a mí me lleva mucho a labor. Después que ya tú tienes conseguido o tienes el cómo hacer la película, de lo que se trata es tratar de hacerla lo mejor posible o tratar de decir lo que sientes y ser los más sinceros. Yo creo que el reto en Cuba está, sobre todo es reconocido en el mundo, bueno, las cuestiones de carácter económico, es lograr hacer nacer el proyecto. O sea, conciliar el interés, enamorar a las personas, encantar a determinadas personas que te pueden apoyar con la idea de lo que quieres hacer. Eso es lo más difícil y eso es lo que más tiempo lleva. De hecho, mi próximo proyecto casi está escrito y llevo un año enamorando a las personas, conversando con las personas, presentando proyectos, buscando vías, caminos. Bueno, ese es el gran reto en Cuba y creo que en otros lugares del mundo, lo que evidentemente en otros sitios o en otros lugares existen otras maneras, otras fórmulas. El espectro es mayor y entonces, bueno, eso facilita, pero de todas maneras sigue siendo un reto. Hablas del espectro, un espectro que en otros sitios es mayor. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, justamente a la posibilidad de financiamiento. O sea, cuando tú tienes mucha... A ver, Cuba es una isla pequeña, existen instituciones, pero no tantas instituciones. Existen productoras, pero no tantas productoras. Cuando tú tienes 30 productoras, tienes 30 puestas donde tocar. O cuando tienes 30 instituciones, tienes 30 instituciones donde tocar. Estamos hablando de en Cuba, existen 10 y existen 8 productoras, por ponerte una cifra. Sí, sí. Entonces, justamente se trata de eso. El otro reto es salir en los márgenes de nuestra frontera a empezar a buscar financiamiento fuera de Cuba. Y eso implica, entonces, revalorizar sobre las temáticas que quieres tocar, que funcionen de alguna manera en otros sitios, que sean comerciales. Le tengo un poquito miedo a esa palabra, pero de todas maneras que sea funcionable, que la gente entienda. Yo creo que el punto céntrico de eso es los temas humanos, aunque los contextos cambien. O sea, tú le puedes hablar a una persona de Asia sobre determinados factores de carácter humano, que tienen que ver con el ser humano, con los conflictos del ser humano, aunque el contexto sea en cualquier lugar. Y eso es una condicionante importante cuando vas a preparar un proyecto donde necesitas buscar financiamiento fuera de Cuba. Bueno, Rudy, enseguida retomamos este tema. Y ustedes no se vayan, porque en tan solo unos minutos volvemos y seguimos conversando de cine y de Cuba. Pues ya estamos de vuelta aquí en Entrevista y vamos a seguir hablando todavía un ratito más sobre cine cubano con Rudy Mora. Tú decías que eres una persona que trabaja de manera que hace televisión de autor, al menos, ¿no? En el cine, pues imagino que intentas llevar también ese mismo reto a la pantalla. ¿Es incompatible el cine de autor con la comercialización de una película? No lo creo. No creo. A ver, ahorita me decías algo en el que estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista en que me lo comenta. O sea, la autoría tiene que ver con la identidad. Y la identidad tiene que ver también con la calidad. Y lo que hace caminar un proyecto, te lo acabo de decir, es de qué va, o sea, de qué tema. Está claro que hay muchos directores importantes en el mundo que tienen una manera de hacer, una manera de decir, y sus películas, aún siendo de autor, son perfectamente internacionales. Yo creo que los códigos, además estamos hablando de películas, no sé, clase B, clase C. Hay cosas que funcionan en el mundo entero, que son las que quizás a mí me interesa hacer menos, que son las cosas de, no sé, de acción, ese tipo de películas. Quizás son las cosas que menos me interesa hacer, pero me gustaría probarlas porque también eso forma parte del oficio. La autoría, mira, a ver, déjame, el cine cubano que comenzó en el 59, o sea, hay un antecedente antes, pero hay una fuerte representación posterior al año 59. Es un cine que se ha caracterizado siempre por la autoría. Estamos hablando de Titón, o sea, de los fundadores y los que han hecho la trayectoria. Solás, o sea, hay un grupo de directores que siempre han marcado su obra a partir de sus miradas. Y con eso han hecho una trayectoria. Y con eso han ayudado a confeccionar, digamos, el paquete cinematográfico cubano, que se ha visto en muchos lugares, que ha ganado muchos premios. Entonces, no es nada nuevo que yo intente hacer autoría, entre comillas, en el cine, en el cubano sobre todo, porque es quizás la condicionante. Nosotros no tenemos en Cuba, digamos, el mecanismo creado para comprar, vender, reescribir y dirigir. Casi todos los directores cubanos asumen su proyecto, aunque trabajen con un guionista, o sea, preparan su obra. Y es quizás una particularidad del cine cubano. Por tanto, no estoy haciendo nada raro. Estoy sumándome a una tendencia, a una corriente, que tiene más de 50 años casi, o 40 años. No está claro. Una de las grandes industrias cinematográficas, sin lugar a dudas, es Hollywood, Estados Unidos, quizás la más, seguramente, la más comercial de todas las que conocemos. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos nunca han sido buenas en la historia reciente. ¿Cómo dificulta estas relaciones políticas a la hora de ser un cineasta cubano, pues que tiene un mercado al que le es mucho más complicado acceder? ¿Cómo dificulta? En todo. Absolutamente en todo. El hecho de que tú tengas fronteras, que tengas una competencia desigual, y que además no te permitan jugar en el mismo terreno, ya de hecho tienes, estás bloqueado, ¿no? De alguna manera en ese sentido. El cine cubano se ha hecho, bueno, por otros caminos que no han tenido nada que ver con esta industria, a pesar de tenerla a 90 millas. Bueno, nosotros conocemos todas las películas de Estados Unidos, quizás es el país donde más rápido se ven las cosas que se estrenan ahí. O sea, se estrena ahí y a las dos horas se está viendo en Cuba. Es un fenómeno muy raro. Y el público cubano y la cultura cubana conoce de la cultura de Hollywood. O sea, y en muchos casos, mucha de ellas tiene mucha calidad. Se disfruta. Lo que pasa es que, a ver, si tú tienes la posibilidad o no tienes la posibilidad de competir en el mismo sentido, y porque ellos no lo permiten, tienes que buscar nuevos caminos. Y eso es lo que se trata. O sea, a mí me interesaría mucho que una película mía se viera, una película cubana se viera en los grandes circuitos de Estados Unidos, pero ellos no permiten eso. Eso es una realidad. Entonces, es un juego desigual en todos los sentidos. Claro, porque la única vía para que eso pudiera ser posible sería abandonando Cuba y quedándose, pues, asilado en Estados Unidos. Cosa que a mí no me interesa hacer. Yo soy Cuba, me gusta mi país, me siento bien en mi país, a pesar de que tenemos muchas dificultades y muchas cosas por resolver, pero a mí me interesa vivir en Cuba. De hecho, he tenido muchas oportunidades de hacerlo y nunca lo he pensado ni lo pensaré. No por, a ver, no por, no por paredón. O sea, no es porque alguien me diga que no, sino es por conciencia. O sea, me gusta mi país, amo mi país, me gusta hacer lo que hago para que la gente también lo disfrute. Sí, más bien un sentimiento patriótico, ¿no?, de querer estar en el lugar que te vio nacer, ¿no?, de alguna manera. Claro, claro. Te sientes arraigado a esa tierra. Por supuesto. A esa tierra. Bueno, y sin embargo, pues, tienes otras oportunidades. No estás pisando suelo estadounidense, pero en estos momentos estás pisando suelo ruso, donde has tenido muy buena acogida aquí en la participación de algunas proyecciones de cine cubano que se han hecho en la capital. ¿Cómo un cine cubano que llega a una sociedad tan diferente como la rusa se ve aclamado? ¿Cómo lo recibes? Porque tu mensaje en esa película está traspasando fronteras y además incluso brechas culturales muy grandes. A ver, es importante. Para mí es muy importante. El hecho de que la gente entienda lo que quisiste decir a una distancia tan grande de donde lo hiciste, yo creo que eso es muy importante para cualquier creador. Me imagino que para ti lo sea. Si te están viendo ahora mismo en un lugar muy distante y te entienden, me parece que eso es una cosa que tiene que ver con la necesidad de lo que uno hace, ¿no? O con el objetivo de lo que uno hace. De todas maneras, en el caso particular con Rusia hay una relación muy tradicional ya de muchos años con Cuba en la cinematografía. Hay muchas películas cubanas en coproducción. Está la historia de muchos directores soviéticos que han firmado en Cuba. No solamente los directores, o sea, especialistas. Por lo tanto, es una relación que en un momento determinado tuvo como un rompimiento, pero que ahora se está como restableciendo. Esta es la, creo que es la segunda o la tercera muestra de cine que se hace en relación. Se hizo una rusa en Cuba el año pasado. O sea, hay un vínculo que se está como renaciendo. ¿Y crees que este vínculo ayuda, no? A que las audiencias, dos audiencias tan dispares, porque no dejan de ser culturas muy diferentes. ¿Entiendan mejor la una de la otra? Yo creo que sí. O sea, en la misma medida que hay puentes culturales, hay un flujo. Hay un flujo de información, de conocimiento, de identidades. Y yo creo que eso ayuda muchísimo. Mi generación, por ejemplo, es una generación que se formó en el medio, conociendo mucho del cine ruso. O sea, nosotros conozco absolutamente todas las películas soviéticas, o los clásicos, al menos las más importantes, se vieron en Cuba. Se vieron en La Habana, en los festivales. La tenemos en la biblioteca. O sea, son como referentes. Acá no lo sé, no tengo un medida, pero creo que sí, que también aquí se conoce Frens y Golate, y se conoce Memoria del Desarrollo, Lucía, o sea, los grandes clásicos. Y eso hace que sea bueno para los cines, ¿no? Para ambos cines, para los creadores de ambos lugares. Desde luego. Hoy en día también una cosa, hablamos siempre de la globalización, ¿no? Y de cómo ayudan las nuevas tecnologías a difundir la cultura, algo que puede ser también un arma de doble filo. Porque, por ejemplo, con la difusión de la cultura a través de Internet, pues a veces se infrige los derechos de autor. Y es algo que siempre ha sido muy polémico precisamente por eso, ¿no? Porque hasta qué punto la... La piratería. Exacto. Hasta qué punto la cultura debe ser limitada o hasta qué punto se tienen que respetar esos derechos de autor, porque no deja de ser un trabajo que lleva su esfuerzo y, por supuesto, su coste, ¿no? En el caso del cine cubano, quizá esta piratería es más compleja, ¿no? Por las condiciones de la misma isla y el acceso a Internet. Pero tú que vienes de allá, ¿no? Y para entender un poco mejor el cine hecho allá y cómo se vive desde el pueblo, cuéntanos cómo se vive ese renacer del cine en las nuevas tecnologías desde allí, con una situación que es compleja en comparación con otros países. Pero te refieres exactamente al conocimiento que tiene nuestro público sobre lo que está pasando en el mundo, como el cine, a la información, ¿es a eso a lo que te refieres? Sí, o al acceso incluso, ¿no? A la misma isla. Mira, existen muchas alternativas. Al acceso de cine internacional dentro de la misma isla. Existen muchísimas alternativas. Por ejemplo, el IGAI hace durante el año muchísimas muestras por país y trae a las pantallas cubanas y a todos los cines lo último que se hace en el cine ruso, el italiano, el francés, el japonés. O sea, son muestras constantes que hacen ellos. La gente tiene conocimiento de lo último que se firmó. No estamos hablando de ciclos de películas hace 10 años, sino la película del año pasado. El Festival de La Habana, por ejemplo, que es algo que ya está por los veintitantos años fundado. Y bueno, se acercan muchas personas con sus películas y después las dejan. Afortunadamente, se dan los derechos y se exhiben en circuitos comerciales durante tres o cuatro meses. Y la televisión cubana, por otra parte, tiene más de 12 espacios cinematográficos, donde se estrena lo último que se está poniendo en el mundo. ¿Qué te puedo decir? O sea, si hay un público en América Latina que conoce mucho de cine, y es quizás el gran reto, es el público cubano. O sea, a cualquier persona le puedes preguntar quién fue el director de La Corazada Potenka y estoy convencido que te lo da. Porque existen, o sea, existe mucha manera de tú saberlo. Por supuesto, la imposibilidad de no tener a full, digamos en banda ancha, el acceso a Internet, pudiera de alguna manera incidir hasta cierto punto en que evidentemente pueda haber una mayor información. Pero realmente te tengo que confesar que la gente conoce mucho sobre cine. Es un público crítico. Eso, bueno, lo dicen muchas personas, es un público crítico, es un público respetuoso, que conoce inclusive mucho más de la historia de la película, ¿saben?, de directores, ¿saben? Y eso para nosotros es, bueno, para nosotros cuando nos formamos, y hoy en día que tratamos de hacer cine, es un reto. O sea, estás hablando de alguien que te puede decir perfectamente, esta escena está mal hecha, o está puesta en escena está mal hecha, o la referencia a esto es tal película, porque lo conocen. Bueno, eso es un reto también para vosotros, para los directores, ¿no? Es un reto. Sabéis que contáis con un público mucho más crítico, como bien dices. Ahí hay una cinemateca, o sea, un sitio que se llama La Cinemateca en Cuba, donde, bueno, hacen muestras itinerantes, digamos. Hay un movimiento de cine caribeño, presidido por un director cubano, que constantemente está moviendo todas las películas que se hacen en el Caribe. Pero eso, a ver, te hablo de eso, los 365 del año, o sea, no es solamente diciembre cuando es festival. Y eso crea un movimiento y una cultura sobre todo. Lo demás también existe. A ver, también se, por las vías que conoce todo el mundo, existen los discos piratas, existe todo eso, donde se consume también la última serie norteamericana, y el último estreno de Bruce Willis, o sea, también se ve eso. Eso es una realidad. Y eso es lo que yo creo que hace, que la gente tenga más información, la gente tenga más maneras de diferenciar. Qué bueno todo lo que sea el acceso a la cultura, ¿no?, en cualquiera de las vías. Y además que la gente, bueno, pues lo pide y siempre encuentra la forma de hacerlo. Eso está claro en cualquier país del mundo. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Tienes pensado volver a trabajar con grupos numerosos de niños? ¿O qué es lo que tienes en mente? Mi aporte a la UNICEF terminó. Ya yo creo que con niños, a lo mejor algún personaje tenga algún niño pequeño, tenga una escena, pero creo que ya mi aporte con los pequeños terminó. A ver, estoy trabajando en una historia de amor, que hasta ahora su nombre es Gris, el título provisional, que por supuesto es como el centro de una historia social que pretende reflejar la habana de mi tiempo, de ahora. Son dos amantes no tan jóvenes, dos personas de una edad media, quizás como la mía. Y estoy trabajando en ese proyecto en una etapa bastante avanzada. Y como te dije al principio, la gran batalla ahora es conseguir poderlo firmar. Y terminando mi segunda película, que a pesar de estar ya concluida, le quedan algunos detalles para estrenarse a principios del año que viene, Leontina. Leontina, ¿verdad? Leontina. Bueno, pues qué bueno, Rudy y Mora, ojalá que vean la luz estos proyectos muy pronto, que superes los grandes problemas que hay siempre con todos los directores de cine, que es encontrar la financiación que haga posible que esos proyectos vean la luz. Y bueno, que sigas soñando y que nos sigas haciendo soñar, por supuesto. Muchísimas gracias. De todas maneras, bueno, hago, estoy, como te decía, estoy preparando ese proyecto y sigo haciendo un grupo de cosas que siempre he hecho, sigo haciendo musicales. Y yo soy una persona que afortunadamente siempre estoy trabajando. Tengo alumnos, doy clases en la facultad de cine, eso es un mundo que me ocupa bastante tiempo. Y nada, yo creo que lo más importante es poder trabajar, ¿no? Buscar caminos y prepararte siempre para lo que más quieras hacer para seguir soñando. Claro que sí, pues eso, sigamos soñando todos. Pues ustedes ya lo saben, si quieren saber quién será nuestro próximo invitado aquí en Entrevista, lo tienen muy fácil, solo tienen que seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, las estarán viendo aquí y ahora. Y como les digo siempre, hasta entonces, sean felices y permítanme que hoy además les diga, sigan soñando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!